Buenas gente, ¿cómo estamos? Un nuevo gameplay. Esta vez, como podéis observar, Charge and Rescue 4 y nada, vamos a ver qué hacemos. Encendemos motores. Esperemos que se oiga bien. Lo estoy escuchando muy alto. Y bueno, pues vamos para allá a ver qué pasa. Pues bueno, hay que ir para atrás. Es de noche. Y tenemos que ir para al lado. Como sabéis, las físicas están realistas. Ahí, ahí, ahí. Vale, nos ponemos encarados para allá. Y vamos para allá. Vamos tirando. Esta misión es avalancha, así que no sé. Me imagino que será... Supongo que será algún... Alguna avalancha de nieve o algo. Que compañero, ¿cómo vamos? Este es el mejor juego de helicóptero de rescate que he visto nunca. Aunque, como podáis ver, es viejo, pero... La verdad es que el hacer las cosas tú propiamente y no que se haga todo automático, está muy guay. Bajar al médico, etcétera, etcétera, o al... O al de rescate, o al buceador, etcétera, etcétera. La verdad es que está chulo. ¿Era la N? Sí. Para cambiar el objetivo, el destino. Que sale ahí en la brújula, esa verde. Ahí en cabina. O abajo, en medio, también. Es lo mismo. Aunque a la Q, sí, a la Q se quita. Y podemos guiarnos solo por los indicadores de cabina. Como podéis ver, son todos funcionales. Todos funcionan. Los que tenemos aquí enfrente. Pero el resto no hace nada. Las pantallas de SAP Verde, y eso no hace nada. Pero bueno, las palancas de ahí arriba, como habéis visto, es el encendido. Ahora supongo que la M es el mapa, estamos yéndonos por allá arriba, ¿vale? Supongo que allí, ya en el filo, hará el salto de tiempo. Y cargará el próximo escenario, que será ya en la nieve, imagino. Hace tiempo que no jugó a esto. Bien, ya empieza el salto. 15 segundos. Esperemos que no vuelva el sonido ese raro, molesto. Vale. Bueno, gente, pues vamos allá. A ver qué pasa. A ver si no nos estampamos ni nada. Bueno, esto de avalancha no tiene mucho, ¿no? Esto parece malo, el gran cañón. Ah, pues será una avalancha de rocas, a lo mejor. Sí, posiblemente. Sí, pues. Estoy enfrente ya del accidente. No sé si tendré que bajar, eh, con la, sí, porque por aquí no creo que pueda aterrizar. Así que me imagino que tendré que bajar la, la grúa. Oye, que estés doy la velocidad. Enciendo, enciendo el, lo que es el, el foco. Vale, bien, pues. No sé dónde narices estoy enfocando, pero bueno, es igual. Vale, es ahí abajo, no. Es más pa'lante. Queda 0,9. Ah, allí creo que veo algo, ahí enfrente, como unas rocas, puede ser. Vamos frenando ya. Frena, 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 frena. Hay que tener mucho cuidado, que aquí hay, las paredes están por todos lados. Y me da bastante yuyu. Creo que usaré la vista exterior. Ahora parece que se ha aflojado más el sonido, no sé, esto va un poco raro. No cuadra, esto no. A ver. Hay agua ahí abajo. Sí, parece que hay agua. Y el accidente está atrás. No lo hemos pasado. Vale, por aquí. Sí, ahí hay rocas abajo, creo. Vamos bajando, vamos bajando. Hay que tocar muy suavemente el joystick. Yo juego con joystick y hay que tocarlo muy poquito porque enseguida se desestabiliza. Esto vale, hay una roca ahí abajo. Sí, hay rocas aquí abajo. Vale, quizás podamos aterrizar ahí abajo. Esto parece que es una carretera o algo, de montaña. No sé si aterrizar o directamente desde... Desde aquí arriba. Wow, esto está muy estrecho. Oh, oh, oh. Ah, vale. Ese es el... Esto está muy estrecho. El foco. Esto está muy estrecho para bajar, creo yo. Por lo tanto, espérate. ¿Era la H? Sí. Vale, 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 vale. No bajes más, que te vas a dar. ¿Será? Es que... Es... La H es el... El estabilizador está automático, pero te baja el... Desciende el helicóptero. Todo el maldito rato. Sí, hay heridos ahí en el suelo. Como podemos observar. Déjate bajar ya, coñi. Joder, macho. Verás tú que porrazo me voy a dar con el suelo. Le va a hacer favor. Lo deja super a ras del suelo. Vamos a avanzar un poco más, para adelante. Ah... Por aquí. Sí, vamos a parar por aquí. Vamos un poco más para adelante. Aquí. Güey, que te... ¿Dónde vas? Vale, yo creo que aquí estará bien. Abrimos puerta. Doer open. Doer open. Y vamos a sacar al... Ah, no, espérate. Helicóptero... Desplegamos... El arnés... ¿No? Sí, ya está desplegado. Y el médico. Se agarra el arnés. Vale, bien. Perfecto. Ahora el médico... Lo bajamos. El médico diagnosticará a los heridos. Y veremos... Y veremos a ver qué pasa. Y... Vale. Es a la S para que baje. Vale, va el médico para allá y... A ver qué nos dice. Lo vemos allá abajo. Lo vemos allá abajo, al médico. Atendiendo a... A ver... Vale, hay que bajar la litera. Nos pone ahí deploy litter. O sea, la camilla. ¿Veis? Esto es lo guapo que... Hay que ir... No llegar, coger al este y va. Y vámonos. Como los típicos juegos de ahora, que no tienes que hacer nada. Vale, ahora... Liter, el 4. Vale, mirad... ¿Veis? Y veis como el médico ha andado para acá. Está guapo, guapo. Va a ser un juego antiguo. Es muy detallado. Vamos a acercarnos también un poquito más. A ver si podemos. Porque ahora... ¿Veis? El médico está allá abajo. Bueno, es el 3. Ahora, ¿Veis? Coge la camilla del médico y la lleva para allá. Y... Ah, vale. Lo ha puesto. Ahora diagnostica el siguiente. ¿Veis? Cuando no hay bug, está guapo. Y ahora... Subimos al herido. A ver, que no se me enesto mucho. Vale, el siguiente también necesita la... La camilla. Vale, otro para adentro. 4. Otra vez. Camilla para abajo. Vale. ¿Qué? ¿Qué son? ¿Dos heridos? Nada más. Y... Vale. Ya la tiene el médico. La camilla. Ahora... Mete al... Herido. Vale, bien. Vale. Pues entonces ya son dos heridos. Y ahora habrá que bajar otra vez la... El arnés para... Para pillar al médico. A subirle. A ver si se queda de abajo esperando. Y... Que llega... Vale. Y ahora la... Slinga. Sling. Bueno, ya por pedir que fuese... Que el propio... Que también tuviese animación esto... Para meter a los heridos... Dentro del helicóptero. Y no cuando llegan desaparecen. Vale. El médico... Ya está. ¿Veis gente? Un rescate a todo... Nivel. A veces se buguea y... Y no responden bien. Entonces... Es un poco jodio. Vale. Ya están todos. Cerramos. Y nos vamos para el... Hospital. Pues ya quitamos... El este y... Ascendemos. Apagamos ya el foco. Apagamos ya el foco. Oh, no. Overtorque. O podéis ver... Las tres barritas esas que suben y bajan... Estaban en rojo... Y entonces provoca el overtorque. Que si lo... Si se mantiene en rojo... Al final... Pues hay overtorque. Hay sobrecarga esa. Y entonces... Pues... Se joroba el helicóptero. Y... No queremos que eso ocurra. Se joroba el helicóptero... Caemos y explotamos. Así que cuando hacéis campaña... Eh... Lógicamente no muráis. Porque si morís... Eh... Tienes que volver a empezar de nuevo. Vuestro piloto muere y hay que empezar de nuevo. Así que... Lo que pasa esto... Perdón. Esto es una misión... Eh... Simple... No... No... No he hecho... Esto no es campaña. Estas son misiones que tenéis a elegir. Hay muchas misiones para... Para pillar... Joder macho... Que lento para coger altura esto... Vamos a bordear la montañita. Otra vez. Bueno... El overtor de las narices. A ver si no se nos mueren los heridos... El camino. Vale... Hemos apagado un motor. Paso. Digo... A lo mejor no da tanto overtorque... Pero no. Vale... Vamos a... Pasar este montículo... Y que carga el salto de tiempo... Y a la... Y a la base... Al hospital y a la base... A ver... Cómo están... Pasajeros y carga... Eh... Chequear la condición de víctima... El 2... Displace Schouler... Eh... Esta... Su estado serio de los dos... Uno se ha roto el cuello... Neck... Y el otro... Displace Schouler... No sé qué quiere decir... Veo que en Neck... Sí que es... Que se ha roto el cuello... Creo... O la... O la clavícula... O no sé... Sí, creo que sí... Eh... Pues... Esto es... Nocturno... Aunque se ve... Todo perfectamente... Por la bonita luna... Se ve... Se ve bastante bien... Vale... Hay... Salto de tiempo... Para dejar las víctimas en el hospital... Sí que se deben de... Sí que se debe de aterrizar... Creo que no se pueden bajar... Eh... Otra vez por... Por grúa... O eso creo... No sé... Parece que no... Hay que aterrizar... Bueno... Normalmente siempre hay un aparcamiento en el hospital... O... O en el tejado... Hay un... Un helipuerto... No sé... Depende del modelo... El modelo de hospital... Bueno... Nos desviamos un poco para la derecha... Ahí... Como veis... El indicador de airspeed... De la velocidad... Velocidad aerodinámica... ¡Abdora! Joder... Macho... Que no me sale... Me matrabanco... De la velocidad aerodinámica... Es el de la izquierda del todo... Y veis que ya... Pasa la escala... Eso de esos numeritos más pequeñines... Que es de 140... 160... 180... 200... Pues esa... Cuando llega ahí... La aguja como está ahora... Ya por ahí... Eso ya es un poco... Velocidad alta... Y a... 160... Creo así... Ya dice... Eh... Que ya se ha excedido... La velocidad máxima... El helicóptero tiene su velocidad... Así que... Creo que el hospital... Tiene que estar allí delante... Por la carretera esa... Creo que está allí... Ah, no, no, no... Esto es el aeropuerto... Entonces tiene que estar más para adelante... Sí... Creo que está... Por allá al fondo... Veo algo por allá al fondo... Esto es un aeropuerto... O sí... O simula que es un aeropuerto... Vale... Aquí lo que hay ahí entre los árboles... Es el... El hospital... Vamos a ir ya... Frenando un poquillo... Si está el hospital... Pues creo que tiene un aparcamiento... No tiene... No tiene helipuerto eso... No... Tiene el aparcamiento ese... Allá afuera... Así que... ¿Qué digo yo? ¿Cómo están las víctimas? A ver... Vale... Están serios todavía... Pero no están muertos... Menos mal... A ver... Vamos... Frenando un poquito... Vale... El hospital está aquí abajo... Vale... Tenemos el aparcamiento aquí... Un bonito aparcamiento... Yo siempre aterrizo por... Así desde fuera... Porque si no es un jaleo... Me... Me como un árbol o algo... Y no es plan... Vamos ya... Sacando el tren de aterrizaje... Ahí... Vamos coño... Tira un poco para adelante... La vez para el freno de las ruedas... Eh... De estas ruedas... Las ruedas se van un poquillo... Cuando aterrizas... Y... Bajamos... Bajamos... Eh... Médicos... Traigo heridos... Ayudadme... Uuuh... Pumba... Frena, frena... Ahí... Ahora abrimos puerta... A ver... Espérate... Out the victim... Vale... Ya está... ¿No? ¿Seis? Ah no... Cuatro... Cuatro... Vale... Ya está... Salida... Vale... Cerramos puerta... Y volvemos por la base... Vale... Bien... Y... Subimos esto... La base está atrás... Vale... Ah sí... Bueno... Está en el aeropuerto... Este creo... Bueno... Gente... Hemos... Hecho la misión... Super perfecta... Eh... Hemos tenido ahí... Que desplegar grúa... Etcétera... Etcétera... Cuando es un rescate en el agua... En vez de la camilla esa... Te pide una cesta... Que es... Y... Parecía la camilla... Pero un cuadrado... Y van sentados... Dentro de la... Los... Los pobres... Pasajeros... Bueno... Las pobres... Las pobres... Las pobres víctimas... O si no... Si están bien... Los agarra directamente... El buzo... Creo... Y los sube con... Con... Con las piernas... Entre las piernas... Con la misma... Con la misma... Con el mismo arnez... Que lleva... Eh... La grúa... Cuando bajas al... El buzo... O algo... Pues... Pues igual... Vale... Está ahí nuestra base... Ahí enfrente... Bueno... Compañero... Hemos hecho buena misión... ¿No? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que sí? ¿A que me estrelle? Mamá... ¡Oh! 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 El copiloto... Cuando... De... Que nos vamos a estrellar... Vale... Llegamos... Llegamos... Y... Que me la paso... Que me la paso... La base... Frena... Vale... A ver... ¿Dónde estoy? Estoy un poco perdido... ¿La base? ¿Dónde está? Ah... Vale... La tenemos aquí debajo... Perfecto... Pues vamos bajando... Sacamos tren de aterrizaje a la G... Just down... Just down... Epa... Que se me va... Que os ha parecido gente... Un pedazo de rescate... ¿No? Un poco para delante... Un poco más para delante... Un poco más para abajo... Eh, eh, eh... Que me caigo... Vale... Ahora... Uh... Aquí en la H... Alejo... Toma Jeroma... Mission complete... Successful... Uh... Que bueno soy... Que bueno soy... Que bueno soy... Vale... Vale... Vamos a... Dejarlo... Apagamos aquí... Vamos a dejarlo todo bonito... Apagamos aquí... Apagamos aquí... Y la R para el freno del rotor... Y así las aspas se frenan más rápido... Como podéis ver ahora... 3, 2, 1, ya... ¡Pues nada gente! Spotlight en... Bueno pues nada... Gente... Lo dejamos aquí... Espero que os haya gustado este super rescate... Habéis visto en acción... La grúa... el médico ahí todo guay chachipiruli y bueno pues nada hasta el próximo gameplay así que un saludo y adiós